Música Bueno, con este juego me quedo con muy mal sabor de boca O sea, realmente no tuvimos poder ofensivo Nos ganaron, nos ganaron bien Efectivamente ya habíamos conseguido el pase, pero eso no es conforme O sea, el pase no nos dice nada Nos dice lo que tenemos que hacer de ahora en adelante Fueron descuidos, balón parado, una pelota rebanada, ni modo, esto es el fútbol Pero ofensivamente no fuimos capaces de llegar Y cuando llegamos fallamos, así es el fútbol Y ni modo, jugamos un mal partido, mala noche No nos salió nada en lo futbolístico Y bueno, a veces cuando no te sale eso tienes que mostrar carácter Y ni siquiera eso mostramos, creo que balance bastante malo Y bueno, ahora trabajar para revertir el domingo Pero creo que el profe movió a la gente Entonces creo que a lo mejor no habíamos jugado juntos Y creo que eso fue la clave Bueno, pues muy claro lo que dice Manolo Así es, el pueblo de la Franja regresa a los entrenamientos Después de la dolorosa derrota que sufrieron ayer por la noche Por marcador de tres tantos a cero Tanto el conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México El equipo que vio acción el día de ayer descansó Simplemente vino a hacer ejercicios de recuperación Mientras que el resto se enfoca a lo que será Este domingo juntos estarán de regresar a la senda del triunfo Y desde luego buscar su segunda victoria consecutiva Esto en torno a la victoria que consiguieron el pasado fin de semana Por la misma diferencia ante el conjunto de León Al respecto los jugadores están ante esos jugadores Se los presenta de manera inmediata Y querrán regresarle esa derrota al conjunto de los universidades Un equipo que suele complicarse muchísimo en el Estadio Cuauhtémoc Sobre todo en los torneos cortos donde tiene ocho victorias A cambio de cuatro empates y solamente tres derrotas La última vez que visitaron el Estadio Cuauhtémoc En torneo de Liga fue en el 2011 Y allí el conjunto de León Salió con el triunfo por marcador de dos goles a uno En cuanto a la respuesta de la afición va en aumento Desde ayer ya hubo una entrada superior a las once mil personas Así que se espera que para el próximo domingo La afición se ve cita en mayor número para presenciar este partido Donde el conjunto universitario llega al alza Seis partidos consecutivos sin conocer la derrota No caen desde la jornada tres Cuando sucumbieron por marcador de dos goles a uno Ante los Xolos Mientras que el Puebla también en buena posición Actualmente ocupa la séptima posición de la tabla general Compañeros Gracias Neto Bueno pues muy claro todo lo que se está esperando Acerca de este partido Unos Pumas que vienen a la alza Exactamente sí Seis partidos Sabes que Pumas es un equipo difícil Y su rapidez Pero ya el domingo estaremos completos los dos Sí y además no es historia nueva Esto es la historia siempre de cada partido Y de cada jornada El equipo al que se toca enfrentar Es una dura prueba No estamos hablando de que va a ser una dura prueba Nada más para Puebla También va a ser una dura prueba para Pumas Bueno los cuartos de final Bueno los cuartos de final ya están los ocho equipos calificados Son seis equipos que calificaron directamente por ser primeros de grupo Y calificaron también los dos mejores segundos lugares Los ocho equipos que ya están calificados son los siguientes Uno América Dos Pachuca Tres es el Atlante Cuatro Cruz Azul El cinco es Estudiantes Jaguares perdón El seis es Atlas Siete es Puebla Y ocho es Estudiantes Tecos ¿Cómo van a jugar? Es el esquema que siempre conocemos El uno contra el ocho El dos contra el siete El tres contra el seis Y el cuatro contra el cinco Esto quiere decir que América se va a estar enfrentando a Estudiantes Tecos Ese va a ser el primer partido de los cuartos de final ¿En el Azteca? No, va a ser en la cancha del tres de marzo Ah, en tres de marzo Porque Estudiantes Tecos es el único equipo Que está calificando de la Liga de Ascenso Entonces por reglamento El partido este se juega en la casa del equipo de la división inferior Como todos los demás Son equipos que calificaron del máximo circuito Estos califican de acuerdo a su posición en la tabla Al número de goles, a los puntos Es decir, se respeta esa posición Entonces, América va a visitar la cancha de Estudiantes Tecos Para el primer partido de cuartos de final Cruz Azul Se va a estar enfrentando a Jaguares Cruz Azul Jaguares Ahora bien, el ganador de América Estudiantes Ese será en la Ciudad de México América Estudiantes El ganador de este juego Va contra el ganador de Cruz Azul Jaguares Esa es una semifinal De la otra llave Va Pachuca contra Puebla El partido se jugará en Pachuca Y Atlante contra Atlas El ganador de Pachuca, Puebla Va contra el ganador de Atlante, Atlas Esa va a ser la semifinal Y los ganadores ya van por la final Qué curioso Puebla jugó dos partidos seguidos con Pumas Y ahora va a jugar dos partidos seguidos con Pachuca Sí, también Es la próxima semana La próxima semana Sí, lo tienen que decidir Lo tienen que decidir Hoy se decide En la Federación Mexicana de Fútbol Cómo se van a jugar estos partidos Y qué días Bueno Eso ya es por lo que toca A cómo se van a jugar Hoy se dice que El Cuchillo Herrera Está Empató ya el récord De Mario Carrillo De victorias En torno a los cortos Y que está Vamos, está empatado Y que está un triunfo De imponer Un nuevo récord En torno a los cortos Cortos Ahora, en largo No, en largo Es otra historia También hay una opinión Sobre Que Caldo Reynoso Ha sido el mejor jugador extranjero Que ha venido a México Yo Siempre divido Las cosas En tiempos Si hablan de Qué te diré De los últimos Treinta años Cuarenta años A lo mejor Reynoso Es el mejor Pero Cuando se habla De que es el mejor Que ha venido a México Pues no Porque vino a México Un Isidro Ranga Vino a México Un José María Moreno Sí Un Un Rodolfi Bueno En fin Una Una serie de jugadores Un Escuburo Aquel Sí Aquel pateador Impresionante Ahora De esta última época Tú crees que Reynoso Ha sido el mejor extranjero Yo estoy de acuerdo contigo Enrique Es muy difícil Hablar de De darle una etiqueta A alguien Del mejor jugador De todos los tiempos Del fútbol mexicano Los tiempos cambian Bueno aquí no hablan de todo Dicen que es el mago No aclaran Bueno Pero vale la pena Es uno de los mejores Que pueda ser uno de los mejores Sin duda alguna Indudablemente Que esté entre Que sea el A la bandera de esos mejores No lo creo Porque también han venido Grandes jugadores A otras posiciones Incluso El caso por ejemplo De Alberto Quintana En la central del Cruz Azul O Miguel Marín En la portería del Cruz Azul O el mortero Aravena O Jorge el mortero Aravena También No 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 Han venido Enormes jugadores Bueno Yo creo que Eso lo dejamos mejor Ya para Para el gusto de cada quien Sí Así es Vamos a hacer una breve pausa Regresamos Estamos en Tribuna Deportes Como todos los días Aquí con ustedes O Hotel No No No